Hola, hermosa familia, ¿cómo están? Saben que yo las extraño mucho, yo quisiera a diario mandarles mis videos, pero luego el trabajo es un poco difícil. Pero eso no deja de que yo me recuerde de todas. Desde Alcatraz hasta Lagartija, hasta Mari de España, Sofía de Grecia, María de México, todas forman parte de mi familia, todas forman parte de ese corazón que tengo para ustedes. ¿Les han gustado mis videos de cocina? ¡Son rápidos! Pero Rosina es una gente muy hiperactiva, que como trabajamos, como trabajamos y trabajo, pero no dejo de desatender a mi familia. La atiendo y estoy pensando, ¿ahora qué voy a hacer de comer? ¿Qué tengo que hacer? Dejar de comer, hacer grabación, irme a la escuela, irme a orar un rato. Por toda la gente que quiero, por todas las bendiciones que me mandan, que me llenan totalmente de energía para seguir y seguir viviendo y viviendo bien. Pero ¿sabes qué? Estuve pensando que a veces es difícil, aunque la costura es Rosina. No han visto en todo el canal. Tengo unos videos hermosos y fáciles. Pero ahora lo que te voy a presentar, bueno, te vas a quedar fascinada, fascinada. Que en este momento que te mando el video, lo vas a hacer tú, porque es algo maravilloso, rápido y mágico. Y así es que nos vamos a los materiales. Vamos a hacer una playera, que como en este lugar donde yo vivo hace calor, y yo pienso que en algunos lugares, aunque en algunos hace frío. Vamos a hacer una playera mágica. Necesitamos una playera, la que te quede lo más bonita del color que a ti te guste. Ocupamos metro y medio de resorte delgado y un alfiler, un seguro o seguro y tus tijeras. Vamos a ocupar una aguja con hilo que le dé al color de tu playera o blanco, como a ti te guste. Esos son únicamente los materiales que vamos a usar. Bueno, vamos a hacer moldes. Vamos a hacer magia. Vamos a cortar las mangas antes de la costura. Las cortamos desde el hombro hasta abajo. Y aquí la dejamos. Y nos vamos al otro lado también a cortar la otra. No nos traemos la costura porque no la ocupamos. Aquí está y la guardamos. Y nos vamos a ir sin marcar. Vamos a cortar porque vamos a utilizar que no tenga letras, que sea lisa. Y cortamos. Aquí ya no te puede decir chueco. Aquí como las letras nos van marcando hasta donde podemos cortar. Aquí está. Y hasta terminar del otro lado. Aquí, en donde queda la costura, le vamos a poner resorte. ¿Cómo vas a tener la medida? Yo te voy a dar la medida. Míretelo en tu antebrazo. La dejas un poquito apretada. Y esa va a ser la medida de lo de las mangas. Cortas dos porque acuérdate que ocupamos dos. Y le vamos a poner un seguro. Y le vamos a hacer una entrada con una tijera chiquita. Se la vamos a hacer aquí a nuestra manga. Y metemos el resorte. E igual lo vamos a hacer del otro lado. Aquí también hacemos una cortadita pequeña para que no la rompan mucho. Porque aquí va a salir el resorte que pusimos en la camiseta. Y seguimos pasando nuestro resorte. Lo sacamos. Y vamos a coser los extremos del resorte. Con mucho cuidado vamos pasando todo el resorte. Y para que no se nos vuelva a ir a bailar. Cortamos un pedacito. Y le vamos a dar una puntada. Por eso te dije que esta playera que estamos haciendo es mágica. Es mágica porque te va a quedar hermosa. Para ti, para tus hijas. Para quien tú quieras. Le damos una puntada igual que en el otro lado de la manga. Te vas a tener que tomar la medida con el resorte. Más o menos ocupamos un metro o un metro veinte de resorte delgado. ¿Cómo te vas? Necesitamos tener la medida del contorno de tu busto. No te la tomes con cinta métrica o cinta de costura. Te la vas a tomar con el resorte. Fíjate Rocina como se la toma sobre el busto y que te quede apretadito. Ese es el tamaño del resorte que necesitamos. Vamos a hacer nuevamente. A cortarle con tijera chiquita o con las tijeras que tú tienes. Nada más, con mucho cuidado, le vamos a abrir aquí a lo que es el final de la playera. Y metemos nuestro seguro con el resorte. Y la pasamos por todo el canal. Cuidando de que no se sape. Aquí ya tenemos pasado el resorte. Como te indiqué. Tomada la medida alrededor del busto y apretadita. Y a nuestras mangas también le pusimos por la parte de abajo. Le pusimos resorte y lo rematamos con una puntadita. ¿Qué les vamos a hacer a eso? Los voy a prender yo ahorita aquí. Exactamente a la mitad. Del otro lado a la mitad. Pero que quede la parte larga de la manga que quede hacia afuera. Y nos vamos al otro lado de la manga. Y le vamos a dar una puntadita. Para que no se nos anden bailando las mangas. Así queda la playera. Ya sabes, con sus puntaditas del lado, de cada lado. Exactamente a la mitad de la playera. La parte ancha de la playera tiene que quedar para afuera. ¿Ya viste qué linda? Rosina ahorita te la va a modelar. ¿Ya viste? Qué hermosa playera de verano. Con una magia de la casa de Rosina. ¿Qué ocupaste? Muy poquitos materiales. Y para toda aquella gente que dice que tiene brazos gorditos, tiene pancita. Aquí no se te va a ver la pancita ni los brazos. Y si los tienes, son tuyos, alma mía. Así es que saludo a todas. Un beso a la gente que está, pues, triste porque ha pasado cosas. Pero por algo son las cosas. Por algo llegan las cosas. Recibí una llamada en la mañana recordándome cosas tristes. Porque también Rosina ha pasado cosas difíciles. Pero la vida y Dios me ha permitido refugiarme en mi canal con mi gran familia que tengo. Así es que nos vemos en la próxima. Y vámonos a disfrutarla y a pasearla. Hola, en mi canal de YouTube vas a encontrar esta magia que hace Rosina. Suscríbete, suscríbete. Están saliendo unos videos. Visita la casa de Rosina. Vas a quedar enamorada. Y tú vas a ser parte de la magia de la casa de Rosina. Nos vemos en la próxima. Un beso grande a toda mi familia.